hola que tal amigos estamos en una emisión más ya saben siempre regalando algunos samples para caustic en este caso nos vamos rápido al grano vamos a arreglar un sample para caustic 3 para esto voy a abrir el programa nos vamos voy a dejarlo por aquí voy a minimizar este asunto y nos vamos donde está el rack channel 1 nos vamos pcm sint pcm sint seleccionamos un instrumento en este caso yo lo tengo donde dice samples 127 y el sample que vamos a arreglar es un octabrass del cork m1 hay que quitarle ese sustain y cómo se lo vamos a quitar aquí donde dice sample vamos a ver cuántos trae trae aproximadamente 12 samples vamos a atacar el 1 para eso nos vamos donde está la pestaña mode y le vamos a poner en el modo note off y así vamos a seleccionar el número 2 esto es simple note off nos vamos al 3 note off el 4 note off es porque el sample viene dañado viene con un poquito de este sustain se le llama por ejemplo si yo lo toco aquí en mi teclado eso es lo que vamos arreglando vamos al 6 queremos escuchar pues que se escuche más o menos no eso es lo que queremos que nuestros samples se escuchen con una calidad buena entonces tenemos a la venta paquete de samples también el que gustes puedes armar tu paquete ahorita te voy a te voy a enseñar el listado el listado de lo que tenemos a este 9 no me acuerdo si le metimos si al 10 y al 11 ese sería el último vamos a meterle el note off y regresamos al 1 entonces vamos a guardar este sample le damos aquí donde está el disco le vamos a poner octabras cork m1 este va a ser el sample número 2 02 ok brass m1 así se va a llamar le vamos a dar don si queremos cargarlo nos vamos aquí donde dice paren paren en presets vamos a hacer una carpeta especial pcm synth aquí tenemos el octabras y este sería el sample que ya hemos arreglado si quisiéramos darle un poquito más de volumen aquí en el volumen le damos más en el decay lo dejamos a la mitad más o menos ahí para que tenga una subida y una bajadita listo este sample ya nos quedó lo guardamos le damos don y es sobre escribir y listo la carpeta de samples que yo tengo es esta se las voy a mostrar voy aquí donde está el mi escritorio documentos y luego voy a elegir descargas yo lo tengo en caustic 3 aquí está el archivo documentos samples aquí tengo mi primer carpeta tengo en 127 tendría yo todos estos 111 elementos todos estos samples los tengo a la venta ok y vamos a ver otro paquete este es el primer paquete aquí tengo otros samples de este a este y de camwiri timbal hasta el gabanelli violín todos estos samples los tengo a la venta para caustics da marimba chiapas de ahí tendríamos hasta el rotary organ todos estos y estos también en el paquete 3 tendríamos desde un sax tenor real hasta el trombón brillante del trombón brillante tendríamos hasta una tuba y rugido y de la tuba y rugido tenemos hasta una zampona o zampoña estos son los samples que tenemos a la venta para caustic por ejemplo si yo quisiera cargar algún otro sample en el 1 psm sin y hacer mis propias ediciones yo regreso donde están mis samples de aquí samples caustic y si quiero elegir este acorde o solamente lo elijo y me pongo a tocarlo si tuviera un poquito de volumen le doy aquí hasta la mitad para emparejar a los demás un poquito de decay ya saben igual si queremos meterle un poquito de revert lo hacemos directamente y así nos vamos editando entonces esto es todo amigos lo que tenía yo que mostrarles cerramos y este sample de que acabamos de arreglar se los vamos a dejar en la descripción del video de youtube en el link de del grupo de whatsapp ahí va a estar lo voy a compartir un momento y si usted quiere comprarme algunos samples también es parte del trabajo y este ya saben suscríbanse levanten su poderosa mano así más o menos y pues sería todo amigos que tengan un excelente día